¿Tienes configurado tu sistema de pesaje y no tienes idea de cómo comunicarlo con tu PLC o con tu DAC, puesto que no tienen lectura de milivoltaje? Mi nombre es Bernardo Contreras y hoy veremos la familia IAA. Cuando se busca comunicar nuestra plataforma de pesaje a nuestro sistema de control y visualización, nos encontramos con una de las características principales de las galgas extensiométricas, su salida en milivoltios. La familia IAA nos muestra acondicionadores de señal que nos ayudan a combatir esta problemática. Se dividen en tres de acuerdo a su salida. Diferencial de corriente con salida de 4 a 20 miliamperes y de voltaje con salida de 0 a 5 o 10 volts. Pero, ¿qué es un acondicionador de señal y en qué nos ayuda? Ninguna solución de automatización en el mundo está completa sin su PLC, su DAC o su computadora. Así que, para establecer la comunicación, tenemos que revisar las ventajas que nos ofrece nuestro acondicionador de señal. Voltaje de excitación. Por el funcionamiento normal que tienen las celdas de carga con su resistencia variable, un voltaje de excitación inestable nos conducirá sin duda alguna a una lectura que no es correcta. El acondicionador de FUTEC nos ayuda con una fuente de excitación que es confiable. Filtrado. Las señales analógicas son susceptibles al ruido y también al voltaje residual, lo que a largo plazo y a corto plazo puede distorsionar nuestros parámetros de medición. Los acondicionadores nos ayudan a la supresión y reducción de estos imprevistos. Conversión de señal y amplificación. Normalmente, las celdas de carga requieren de procesar su señal para poderse comunicar con las computadoras, las DACs y los PLCs, ya que estos requieren de una señal más grande. Así que ya lo saben amigos, estos son los puntos claves de por qué un acondicionador de señal es su solución. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestras tiendas virtuales. Mi nombre es Bernardo Contreras y nos vemos hasta la próxima.